Al indicar que el gobierno del estado reparará los daños ocurridos durante la manifestación de este 8 de marzo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta lamentó la vandalización de diferentes inmuebles. Porque dijimos, nosotros nos hacemos a un lado, porque si tratamos de evitar cosas, vienen a confrontar con violencia. Ese es el nivel de gravedad que hay en esto. Instruyó a la Secretaría de Infraestructura del Estado realizar un inventario de las afectaciones, reunirse con titulares de sedes públicas dañadas, contactar al INSS, en el caso de inmuebles históricos. Precisó que la autoridad ministerial deslindará responsabilidades por la vandalización de los diferentes puntos. No va a haber ninguna acción del Estado en contra de nadie. Vamos a ir caminando y dejemos que la autoridad sea la que vaya encontrando, dilucidando la responsabilidad en su caso de todo lo que ocurrió el día de ayer. Habremos de conocer a las autoras intelectuales, autoras materiales o autores materiales, aunque hayan ido con capucha. El gobernador refirió que en Puebla se devolverá la paz y la convivencia sana entre todos los segmentos sociales. Reiteró que su administración atiende permanentemente las demandas de mujeres y hombres, porque en Puebla no hay impunidad. Mantenemos una agenda permanente de atención a todos los asuntos de igualdad sustantiva, desde la Secretaría del Ramo y de manera transversal en todas las secretarías del gobierno del Estado, en todas, hemos mejorado mucho las condiciones de seguridad de las mujeres, es un tema inacabado.